El presidente del Liceo Mexicano-Japonés y vicepresidente del Comité Organizador del 400 aniversario, el señor Yoshiro Kikota. El presidente de la Asociación Mexicano-Japonesa y vicepresidente del Comité Organizador, el señor Yoji Sugugwara. El director de la Oficina México-Japón Airlines, el señor Makoto Ishii. Asimismo les acompaña la Coordinadora General de Relaciones Internacionales del Gobierno del Distrito Federal, la señora Francesca Ramos Morgan. El secretario de Turismo del Distrito Federal, el licenciado Alejandro Rojas.